¡Gracias! ¿Para callejeros? Para el hormiguero. Más que callejeros son senderos. Madre mía que viene. No nos vayas. Si, vamos a senderos. Ahí un poco. Dale. Estamos aplicando. Bien. Bueno, ¿preparados para la vuelta? Sí, vamos. Sí, vamos. Un gran lado. Qué mal. Bien. 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 Bueno, ¿preparados para la vuelta? Es que este vídeo, esta foto... ¿Qué es usted que mala quiere? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este año es bastante más suave que los años... la gente de la zona de los bajos de calentamiento en su poste, a minutos de esa parida desde uno fue a marca 23 tierra gracias a todos los votos de Forestal gracias por hablarle con esta mañana el 14 de marzo gracias a todos 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 gracias a todos